No te pierdas hoy, el próximo episodio de Asia. Lo que dijo Erkan me está dando vueltas. Dijo que Yijit no se casará con Selma. ¿Cuándo pensabas decirme que el bebé es mío, Selma? Si yo voy a sufrir, ellas también sufrirán. Asia será infeliz cada vez que me vea junto a la familia que formaré con Selma. Y Selma será infeliz al tener como vecina a la mujer que amo. Me encargaré de que tu vida se convierta en un infierno. Un nuevo episodio de Asia. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Suscríbete al canal!